Estoy justamente frente a la vivienda de la familia Núñez, donde hace unas horas se vivió un escenario de muchas emociones, con la tan esperada llegada de Christopher Ramírez de tres años. Sabemos que el pequeño estaba hospitalizado en observación durante todos estos días, tras el hallazgo el sábado, alrededor de las 11 de la mañana. Pero te cuento que el pequeño llegó a bordo de una de las patrullas del condado Grimes de esta región y venía también en una caravana integrada por agencias de esta región de varios condados. Todos muy alegres, por supuesto, de poder recibir tanto la familia como las agencias y todas las personas que estuvieron integradas en esta búsqueda intensa aquí en Grimes. Y te cuento, el sábado, alrededor de las 11 de la mañana, fue encontrado este pequeño, por lo que llaman un buen samaritano, un hombre, a esto de unas 5 millas de distancia de aquí de la vivienda de donde se perdió este pequeñito de tres años. Él, el buen samaritano, nos cuenta, es un milagro y es que no hay de otra forma cómo explicarlo. Pues dice, cómo el niño pudo recorrer más de 5 millas de distancia, en el sol, durante el día, durante la noche, en un área boscosa donde hay animales salvajes y también, por supuesto, cómo pudo sobrevivir todo este tiempo. Pero vamos a escuchar a la mamá, a la mamá que está bastante contenta y agradecida con todas las personas que colaboraron. Escuchemos. Gracias, Dios nos escuchó, y esto es para que sepamos que Dios existe y Dios está con nosotros. Solo les pido, por favor, por favor, nos permitan estar con Christopher un tiempo, estar tranquilos. Y tal vez en unos pocos más de días podemos platicar un poco más. Bueno, esas son las palabras de la mamá de Christopher Ramírez, quien estuvo a su lado desde que estuvo en el hospital en observación. Sabemos que el niño tenía una infección en el riñón y tuvieron que hacerle otros análisis. Pero la investigación todavía continúa. No han encontrado la ropa del pequeño y va a continuar hasta que la agencia, el alguacil, sienta que es necesario. Pero bueno, también algo muy positivo en esto es que el alguacil del condado Grimes, pues le entregó un parche y también una placa al pequeño y le llamó el nuevo integrante, el nuevo agente de este, el condado Grimes, y también otras agencias hicieron lo mismo. También le dieron una camisita del FBI y es que dicen pasó la prueba de supervivencia este pequeñito. Son buenas noticias este día aquí en el condado Grimes, un área suburbia al noroeste de Houston. Es lo que tengo, regreso con ustedes. Afortunadamente la pesadilla tuvo un final feliz. Nos acabas de encontrar extraordinariamente un milagro, de verdad. Muchísimas gracias, Marlene.